...seria tanto en Brasil como en Venezuela. Así como vamos a la Argentina con el compañero Néstor Kirchner a hacer convenios energéticos de intercambio, de cooperación. Nosotros, por ejemplo, a Argentina, le mandamos petróleo. Ellos tienen un déficit en la producción de energía. Le mandamos petróleo. Y ellos nos mandan unas vacas preñadas bien buenas. Ya parieron, claro que parieron, ya, ya. Pero cuando venían en el barco venían preñadas. ¿Por qué? Porque son vacas lecheras. Producto del trabajo genético de generaciones de argentinos. Tienen un gran desarrollo en la ganadería, en la producción de carne y de leche. Esas vacas han batido récord. Las vacas allá de tu pueblo, Francisco, creo que... ¿Cuánto producen? Cinco, dos litros de leche diaria. Claro, pero con trabajo genético, con unas vacotas. Veinte, hasta veinte litros de leche producen esas vacas. Y además vienen preparadas genéticamente para parir hembra. Ellas vienen con trabajo genético. Y lo que paren es, de cada cien becerros, noventa son hembras. Eso es para seguir multiplicando el rebaño, pues. Todo eso es la ciencia, pues. Argentina nos transfiere la tecnología. Ahora nos están ayudando a montar un laboratorio genético. Para mejorar nuestro propio rebaño de una raza carora. La raza carora, ya el pueblo del embajador, tú eres de carora. Allá en una tierra caliente y muy buena. Es la raza carora. Vamos a mejorar la raza carora de ganado. Para producir más leche. Que haya leche para todos los niños. Y para todo el que le gusta tomar leche. Pero sobre todo los ancianos, los niños. Y de vez en cuando nosotros, los que no somos ni niños ni ancianos. Pero que hay, te falta también tomar leche. De vez en cuando. Pero sobre todo los niños. Necesitan mucha, tomar leche, pues. El alimento. Para producir carne. ¿Qué nos manda Argentina también? Ayer me di un abrazo con el presidente argentino y su esposa. La senadora Cristina Kirchner. Unas máquinas muy buenas. Bueno, que por cierto, utilizan la energía nuclear. Pero no para destruir Hiroshima. O destruir Nagasaki. O lanzarla sobre ninguna ciudad del mundo. O amenazar con bombardeos atómicos a nadie. Energía nuclear para fines, bueno, pacíficos, para la vida. En este caso, equipos de tratamiento contra el cáncer. Que en Venezuela todavía no los producimos. Pero Argentina los produce. Ellos nos pagan el petróleo. Estamos ahora equipando nuestros hospitales con modernos equipos para el tratamiento contra el cáncer. O allá fabrican también unas muy buenas, ¿cómo se llaman estos aparaticos donde ponen a los niños? Incubadoras. No teníamos incubadoras. Los pobres no tenían incubadoras. Solo en las clínicas ricas. Ahí sí. Pero hay niños, ustedes saben que nacen adelantados. ¿No? Creo que Danny Glover es siete mesino. Pero después creció mucho. Hay niños que nacen adelantados con siete meses. Seis meses incluso. O nacen con algún problema. Y entonces hay que colocarlos en una incubadora. En Argentina hacen unas que son abiertas, unas que son cerradas, unas con oxígeno, otras sin oxígeno, otras con ruedas, con un carrito que lo llevan. Y estamos, más de mil incubadoras. Hemos traído ya. Maquinarias agrícolas, tractores, sembradoras. Porque en Venezuela ahora es que estamos comenzando a fabricar nuestras maquinarias. Pero mientras tanto estamos dotando a nuestros campesinos con tractores, sembradoras para elevar el nivel productivo y el nivel de vida. Y la forma de vida de los trabajadores del campo, de la ciudad, de sus hijos. Uruguay. Nosotros le mandamos también petróleo. ¿Con qué nos paga Uruguay? Hay casas prefabricadas, unas casas muy buenas que ellos fabrican allá. Las estamos trayendo en barco, claro. También unas vacas. Los uruguayos dicen que las de ellos son mejor que las de los argentinos. Y los argentinos dicen que las de ellos son mejores que las de Uruguay. Pero bueno, son vacas. Y dan bastante leche las dos. Son de la misma raza. Holando Argentina y Holando Uruguaya. Ustedes saben que esos hermanos del sur saben mucho de ganadería. Y la carne es exquisita por allá. Si ustedes van a Buenos Aires, a Montevideo, no dejen de probar un churrasco argentino. ¿Ah? Churrasco uruguayo, uruguayo. Y Cuba. Y Cuba. Cuba. A Cuba la tenían ahogada. A Cuba la tenían, bueno, cercada. Mira, yo recuerdo la primera vez que fui a Cuba y conocí a Fidel. Fidel sigue recuperándose. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aunque él es comunista y por tanto ateo. Sin embargo, la conclusión que él ha sacado es que Dios ayuda a Chávez y a sus amigos. Y por tanto lo ayuda a él también. Y yo le pido a Dios, vamos a pedir a Dios aquí por Fidel, por la salud de Fidel y de todos en el mundo. Pero en el caso particular por Fidel, que viene saliendo de una difícil operación quirúrgica, que lo puso en situación delicada de salud. Pero yo recuerdo que en el año 1994 yo fui a La Habana por primera vez. Bueno, ahí no se veía un carro, un vehículo, uno, moviéndose por las calles de La Habana. Nada, no había gasolina, no había combustible. Si acaso se movían los vehículos de Fidel. Para recibir algún mandatario. Bueno, la luz, la luz eléctrica la encendía. La luz eléctrica la encendía era, creo que cinco horas diarias. Cinco horas diarias. No tenían energía. Imagínense ustedes los hospitales. Los hospitales. Bueno, el desarrollo de un país, la producción agrícola. No tenían para mover los tractores. Volvieron a trabajar con bueyes, caballos, mulas, burros, para poder producir algo para comer. Ahora Venezuela, gracias a Dios, hermana de Cuba, le envía a Cuba el petróleo que Cuba necesita. Y hemos estado arreglando la refinería de Cienfuegos, modernizándola. Y ustedes van a La Habana hoy y ven una Habana con mucha movilidad, los tractores funcionando, han levantado la economía, la producción en los campos. Ya se acabaron los apagones en Cuba. Ahora, ¿con qué nos paga Cuba a nosotros eso? ¿En dinero? No, no lo tienen. Porque Cuba sigue bloqueada. Ustedes saben, por el gobierno de los Estados Unidos, de manera salvaje, insensible, durante casi medio siglo. Sin ningún tipo de razón. Cuba nos paga. ¿Saben ustedes cuántos médicos cubanos tenemos en Venezuela? Trabajando gratuitamente, 24 horas al día, y regados por todo el país. Allá en las comunidades indígenas, en las selvas de nuestro Amazonas o de nuestro Orinoco. O allá en los barrios pobres, allá en los pueblos más alejados, allá arriba en las montañas, en los barrios. 20.000 médicos cubanos tenemos nosotros en Venezuela. Y no solo el médico, no, la medicina. Cuba nos ha mandado. Mira, no sé, ya yo perdí la cuenta de los aviones de cubana de aviación, que van de La Habana a Caracas, full de medicamentos. Porque Cuba ha desarrollado mucho su industria médica y producción de medicamentos, que nosotros aún no. Medicamentos básicos, elementales para 81 enfermedades. Tenemos enfermedades, tenemos dispersos por todo el país las enfermedades más comunes, pues, que si la gripe, la virosis, la diarrea, la fiebre, una infección, los antibióticos, lo que le da a la gente, pues, de manera más normal. Ah, pero entonces ahora también estamos instalando centenares de centros diagnósticos. Son como pequeños hospitales, pero de lo más moderno, con equipamiento del más moderno, tomógrafo, electrocardiograma, equipos para electroencefalogramas, para hacer exámenes de sangre, exámenes de todo lo que es laboratorio, microanalítico, quirófanos, ambulancias allí, personal bien capacitado. Nosotros somos 25 millones en Venezuela, y ese sistema que hemos montado con la ayuda de Cuba, un sistema de salud público y totalmente gratuito, atiende, ya va llegando a casi 17 millones de personas son atendidas, de 25 millones que somos. Bueno, y todos esos médicos, todos esos medicamentos, y todos los equipos, desde los más pequeños, que si el, ¿cómo se llama? El tetoscopio, más sencillo. Hasta los quirófanos, hasta los quirófanos de hospitales, y los tomógrafos de los más modernos del mundo, tomógrafos de 64 cortes, de los más modernos que hay en el mundo, todo eso lo envía la hermana Cuba. ¿Y nosotros pagamos eso? Sí, con petróleo. ¿Ellos nos pagan el petróleo? Sí, con eso, con salud y con vida para nuestro pueblo. En fin, son ejemplos, ¿no? También estamos cooperando con Jamaica, con Haití, con Dominicana, con todo el Caribe anglófono. Bueno, todo el Caribe, estamos, bueno, compartiendo el pan, compartiendo el pan, de ahí viene la palabra, ustedes saben, compañeros, el que comparte el pan es compañero. Estamos compartiendo el pan, para tratar de, de vivir un poquito mejor, bueno, con solidaridad, cooperación verdadera. Ahora, ahora, ¿cuánto me gustaría a mí? ¿Cuánto nos gustaría a nosotros los venezolanos? En África, hace poco, Dani, estuvimos en Mali, en Benín, en Angola. Ayer me reuní con el presidente de la República Democrática del Congo, el amigo Kabila. Nos reunimos con el presidente de Centro África, de Sudán, con todos ellos estamos haciendo mecanismos de cooperación. Presidente de Gambia, Sierra Leona, somos hermanos de los negros de África, ellos son hermanos nuestros y tenemos que tendernos la mano para, para juntos salir de la miseria en la que nos han mantenido durante tanto tiempo. Allá en el corazón de Sudamérica hay una nación, grande y digna, que ha resucitado. Antier, su líder habló allá en Naciones Unidas, digno, habló por mil años de explotación. Evo Morales se llama, el presidente de Bolivia. Bolivia, allá están nuestros hermanos, los Aymara, los Aymara, los Incas, los Quechua, los indígenas. Han resucitado y han traído a Evo como presidente de Bolivia. Bueno, con ellos estamos también haciendo convenios de cooperación. Le mandamos un combustible que les hace falta y, bueno, ellos nos van a pagar con soya, que producen bastante soya, o con coca, porque la coca no es cocaína. La coca, de la coca, la hoja de coca, que la siembran nuestros indígenas desde hace siglos. Y es un alimento muy nutritivo, de ahí se saca un pan. Nosotros no producimos trigo. Yo no tengo nada contra el pan de trigo, es muy sabroso. Pero el pan de trigo, si usted se descuida, lo pone gordo o gorda. En cambio, el pan de coca, no pone gordo a nadie. Pura fibra. O el té de coca, maravilloso. Mucho más sano que el café. Yo tomo mucho café, y el café es exquisito. Y sobre todo el café venezolano, de lo mejor del mundo, el café Venezuela. Café Venezuela, de lo mejor del mundo. De vez en cuando me tomo un chocolate, el cacao venezolano de lo mejor del mundo. El cacao chuao, por ejemplo. De los mejores cacaos del mundo y café del mundo, el venezolano. Esa es una tradición muy vieja, de siglos. Pero, más que el café, ¿no? Que a veces, altera un poco, ¿no? Tiene cafeína. El té de coca es maravilloso. Yo se los recomiendo. ¿Han probado ustedes el té de coca? ¿No? La bebida de coca. Hay un pan. Se hace una pasta dental muy buena con la coca. Ah, Evo tiene razón. Evo dijo en Naciones Unidas, muy valiente. Porque ahora, desde la Casa Blanca, lo acusan de que él está protegiendo a los productores de coca. Bueno, es que él es uno de ellos. Él es un cocalero. Ah, pero es que el productor de coca no es narcotraficante. Dice Evo, ah, la coca es buena para la coca-cola. Para eso sí es buena, la coca. Para alimentar la riqueza de las transnacionales. Pero no es buena para los indígenas. Y quieren eliminar los sembradíos de coca. Si queremos acabar con el narcotráfico, hay que golpear, son las grandes mafias del narcotráfico. No a los productores indígenas de la coca, que lo que hacen es sobrevivir produciendo una hectárea de coca, dos hectáreas de coca. Hay que golpear a los grandes mafias del narcotráfico, los grandes capitales del narcotráfico, que muchas veces se infiltran allí, en los grandes espacios del poder. Y muchas veces con sus capitales financian campañas electorales, y muchas veces tienen diputados en los congresos, etc. Compran al poder, pues. Compran al poder los grandes capitales del narcotráfico. No a los campesinos, a los indígenas. En fin, yo decía todo esto porque nosotros andamos por el mundo. ¿Qué nos impulsa? Nos impulsa una herencia. Una herencia nos impulsa la sangre. Nos impulsa el espíritu heredado de nuestros ancestros. Nos impulsa aquel Francisco de Miranda, por ejemplo, que estuvo aquí al lado de Washington, de Jorge Washington. Aquel caraqueño que se vino aquí a luchar por la independencia de los Estados Unidos, junto a Jefferson, a Madison, y vio cómo nació esta gran nación. Pero luego se fue a Rusia. Viajó por Europa. Y luego a caballo estuvo defendiendo la Revolución Francesa. Al lado de grandes revolucionarios de la Francia de finales del siglo XVIII. Napoleón Bonaparte lo conoció y dijo de él, es este venezolano, es un Quijote sin locura. Llegó a ser mariscal de Francia y su nombre está inscrito allá en el Arco de Triunfo de París. Es el único latinoamericano cuyo nombre está allá, Miranda. Y luego de haber participado en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos con Washington, y allá en la Revolución Francesa, luego se vino a Norteamérica a buscar a sus viejos amigos. Era presidente Thomas Jefferson aquí. Era el año 1805, hace 200 años. Ya Miranda tenía casi 60 años. Que en ese tiempo era una edad bastante avanzada. Ahí la esperanza de vida era como de 40 años, hace 200 años. Llegó aquí, llegó a Washington, se entrevistó con Jefferson, el presidente de los Estados Unidos. Se entrevistó con Madison, el secretario de Estado, pidiendo apoyo para una expedición revolucionaria sobre las costas de Venezuela. No consiguió apoyo, aunque lo dejaron andar libremente y buscó apoyo en otra gente. Finalmente, consiguió un barco, lo arrendó, consiguió algún dinero de viejos amigos, consiguió una tripulación, un grupo de militares y de marineros. ¿De dónde? De Nueva York. Aquí Miranda armó la expedición revolucionaria que cruzó el Caribe, pasó por Haití, se equipó en Haití y desembarcó en Venezuela. Vean la fecha, 3 de agosto de 1806, 200 años exactamente. Y Miranda se convirtió en el primer precursor de la Revolución Suramericana. Y salió de Nueva York. Y allá murieron neoyorquinos en Venezuela, fueron ajusticiados por el Imperio Español, por haberse atrevido a acompañar a Miranda con la bandera de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Eso nos impulsa por el mundo, nos impulsa Bolívar, el gran Bolívar, que no se conformó con libertar a Venezuela nada más, sino que libertó a Colombia, Panamá, y luego a caballo, cruzando las montañas, con un pueblo detrás, el venezolano, y uniéndose ese pueblo y derramando su sangre, batallando contra el Imperio Español, cruzaron las montañas de los Andes y batallaron en Boyacá y liberaron Bogotá y levantaron la bandera libre. Y después se fueron, y cruzaron las montañas del Ecuador, y llegaron sobre Quito, a pie, a caballo, en barco, por el Pacífico, y dieron la batalla libertadora de lo que hoy es el Ecuador, allá en las faldas del Pichincha. Y luego, no contentos con eso, estando ya en el Ecuador, siguieron, cruzaron otros Andes más altos, y llegaron sobre Lima, y allá pasaron casi tres años, hasta que allá en Ayacucho, en un monte tan alto, tan alto que uno toca el cielo con las manos, derrotaron en la última gran batalla de Sudamérica, en el Ayacucho, con los indios cabalgando la libertad, al Imperio Español. Pero no se contentaron con eso, Bolívar siguió más allá, hasta el Potosí, arriba, más arriba, mucho más arriba, y allá fundaron a Bolivia, es a Bolivia hoy que ha resucitado. Fundaron a Bolivia. En ese tiempo, sabemos, no había aviones, ni había internet, ni teléfono, pero nada frenaba el impulso libertario de aquellos hombres y aquellas mujeres. Eso es lo que nos mueve a nosotros por el mundo. Un compromiso que lo llevamos en la sangre, en los genes, es herencia nuestra, es herencia nuestra. Somos bolivarianos, pues. Por eso les digo que hemos establecido todos estos mecanismos de cooperación, bueno, con África, con Asia, incluso con Europa. Con Europa, incluso con Europa. Allá en Londres hay un buen amigo que es alcalde, el alcalde de Londres, se llama Ken Livingstone. Y con él hemos, estamos trabajando un acuerdo. ¿Para qué? Para suministrarle combustible para los autobuses de Londres, que son de la alcaldía. Y los precios de los pasajes han subido mucho. Entonces nosotros estamos estudiando a ver cómo ayudamos a que los precios de los pasajes, del transporte público, bueno, sobre todo la gente de Londres, de los barrios, los estudiantes, los ancianos, los trabajadores, a ver si bajan los... O al menos nos siguen subiendo los precios del combustible, del transporte. Ahora Londres nos va a pagar. ¿Con qué nos va a pagar? Con distintos bienes y servicios que bastante necesitamos. En Caracas, es una ciudad que estamos obligados a modernizar. Estamos ahora mismo saneando el río de Caracas, el guaire, que ha estado contaminado horriblemente. Y ellos tienen mucha experiencia en eso. El mantenimiento ambiental de la ciudad de Londres. Todo lo que es el sistema de recolección, tratamiento y procesamiento de la basura. En Caracas estamos trabajando eso. Londres nos va a ayudar a cambio de que, bueno, de algún combustible con algunas formas de pago que pueda permitirle al alcalde de Londres bajar los costos del transporte público. No del que tiene vehículo particular, no, el transporte público, el autobús. La gente rica no anda en autobús, ustedes lo saben. La gente rica quiere tener un vehículo, cada quien un carro. Y lujoso además, y sobre todo unos bichos largos que cargan por ahí. Ahora, cuánto me gustaría a mí, cuánto, ustedes no saben cuánto me gustaría tener aquí en Estados Unidos. No pierdo la esperanza de tener algún día un amigo como presidente de los Estados Unidos. Un presidente que sea un amigo, que sea un amigo, unos gobernadores amigos, unos alcaldes amigos. Nosotros no somos enemigos de los Estados Unidos. Eso es mentira. Nosotros somos amigos del pueblo de los Estados Unidos, que ustedes aquí dignamente representan. Y queremos trabajar junto con ustedes, cooperar, buscar los caminos de la cooperación, de la amistad, del intercambio, del intercambio pleno, cultural, educativo. Anoche, por ejemplo, estábamos con un grupo de personas, estuvimos hasta la medianoche, allá en Cooper Union, una, ustedes saben, una prestigiosa institución. Allá donde hablaron Lincoln en una ocasión, Mark Twain. Han leído ustedes a Mark Twain, ¿verdad? Hay que leerlos más. Y a Lincoln, lean bastante. Estudiemos bastante ese pensamiento. De los que, de los ilustres norteamericanos que dejaron huella profunda. Y no los norteamericanos, bueno, que han dejado otra huella perversa en el mundo, invadiendo pueblos, matando gente, bombardeando ciudades, inventando guerras, amenazando al mundo. No son esos los buenos norteamericanos. Pero aquí ha habido y hay muchos buenos norteamericanos. Muchos buenos estadounidenses. ¿Cuánto me gustaría hacer un convenio de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, en materia de energía? Ustedes tienen problemas de energía graves. El gobierno no les habla claro. El gobierno de los Estados Unidos engaña al pueblo de los Estados Unidos. Normalmente los engaña. Les manipula la información. No les habla claro. Pero ustedes sienten los efectos. Ustedes saben que es verdad. Cuando nuestro amigo, el líder indígena, nos dice que allá un galón de gasolina cuesta ocho dólares. ¿Cómo van a ser ustedes para vivir? Para transportarse. El combustible para el transporte, para los motores de las lanchas. Ellos son pescadores. Viven de la pesca, de la casa. Y la energía eléctrica para sus viviendas. Para sus hospitales, sus escuelas. La conservación de los alimentos cuando lo requieran. Y tantas otras cosas, pues. Norteamérica tiene un grave problema. De los tantos que tiene y que compartimos muchos de ellos. Es la energía. ¿Por qué? Porque aquí se derrocha la energía. El sistema que aquí construyeron es un sistema derrochador de energía. Estados Unidos, sépanlo hermanos, tiene 5% de la población mundial. Pero consume casi 25% de la energía que se produce en el planeta. Ahora, no son ustedes los pobres los que la consumen. No. Es que la derrochan las clases pudientes. La derrochan. Por ejemplo, la arquitectura. La llamada arquitectura moderna. Desechó esos grandes ventanales de edificaciones como esta que se pueden abrir para que entre la brisa y refresque. Ustedes ven ahora los edificios que son unas jaulas de cristal. No tienen ventanas, por ejemplo. Por lo tanto, hay que prender sistemas de aire acondicionado día y noche que a veces no se pueden apagar por parte, sino que se apaga todo o se prende todo. Y ahí se gasta muchísima energía. Lo mismo la luz del sol. Edificios y casas totalmente cerradas todo el día que desaprovechan la luz del sol. Vean ustedes cómo está brillando el sol. Y soplando la brisa allá afuera que se ve cómo se mueven los árboles. Parece los olivos del monte. Hay que aprovechar la energía, las otras formas de energía. O el extremo del individualismo y del capitalismo. Aquí cada quien quiere tener un vehículo. Y ustedes saquen la cuenta cuando vayan por la calle. Pónganse a hacer una encuesta por Nueva York o cualquier gran ciudad de Estados Unidos. Más del 90% de los vehículos que van por la calle, muchas veces a una velocidad menor que la del morrocoy, porque van trancados, no avanzan. Kilómetros y kilómetros de vehículos. Más del 90% llevan dentro una sola persona, el conductor. Ese es el extremo del individualismo. Son vehículos hechos para seis personas y algunos más largos. Hasta para ocho. Pero no, cada quien va. Yo tengo mi vehículo. Mire, es una verdadera estupidez. Ahora, ¿cuántos galones o cuántos litros de gasolina gasta una persona en un vehículo para transportarse a sí mismo? Ocupando un espacio de tres metros por dos, que pudiera ser ocupado por un parque, por un campito de pelota para jugar a los niños, o por una escuela, no. Las calles para los vehículos. Se olvidan de la gente. Que lo más importante es la gente. Para el capitalismo lo más importante son las ventas y las ganancias. Y mientras más vehículos vendan, pues mejor. Entonces los vehículos van para autotransportar una persona, si acaso dos, a lo mejor tres kilómetros. Distancia que tú puedes hacer fácilmente caminando. Caminando. O en bicicleta. O en un autobús de transporte público. O en el metro. Pero no, no. El individualismo capitalista le mete en la cabeza, a través de la propaganda y la publicidad por televisión y por los medios de comunicación, de que si uno quiere tener estatus, debes tener un vehículo. Y además de lujo. Vehículo de lujo. Un volvaje. No, no, no. Volvaje. Oh. Oh. O cualquier carrito pequeño. Yo digo volvaje porque yo tuve un volvaje hace años. Que era bueno ese carrito. Son buenos los volvajes. Entonces, ustedes saben cuánto gasta Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, en el combustible automotor, consume más petróleo que toda Centroamérica y todo el Caribe juntos. Es una cosa horrible. Horrible. Y aquí parece que nadie se da cuenta de eso. No se sostiene ese modo de vida. Harían falta. Eso está calculado científicamente. Si quisiéramos sostener el modo de vida de los Estados Unidos, del consumo energético, el despilfarro energético, harían falta por lo menos cinco planetas similares a la Tierra, con los mismos recursos. Y hasta ahora, nadie ha podido ubicar por más telescopios que han inventado, ningún planeta que tenga algunas particularidades parecidas a la Tierra. Ahora, los Estados Unidos, allá andan, el gobierno de Estados Unidos, tienen en la Luna y en Marte unos carritos. Esos carritos andan buscando a ver si consiguen petróleo allá. Solo que traerlo para acá va a ser un poco difícil, si lo hubiera, pudiera haberlo. Pudiera haberlo, pero traerlo para acá va a ser un poco difícil. Mire, la causa de la guerra en Irak, donde están muriendo tantos jóvenes estadounidenses, y además jóvenes estadounidenses matando tantos inocentes, porque los mandan a matar y a morir, tiene una sola razón, el petróleo de Irak. Las amenazas contra Irán tienen una sola razón, el petróleo de Irán. Las amenazas contra Venezuela tienen una sola razón, el petróleo de Venezuela. Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Pero nosotros estamos enviando diariamente millón y medio de barriles para los Estados Unidos, para ayudar a los Estados Unidos. Y por ahí han dicho que nosotros somos enemigos de Estados Unidos, y que tenemos un plan para suspender el suministro de petróleo a Estados Unidos. No, eso es mentira. Ahora, hemos dicho así, que si el gobierno de Estados Unidos se le ocurre agredir a Venezuela nuevamente, como ya lo hicieron con el golpe de Estado, o las amenazas de invasión, entonces suspenderíamos, no enviaríamos petróleo a Estados Unidos, lamentablemente. No pudiéramos mandar petróleo para acá. Lo mismo, lo mismo ha dicho el presidente de Irán. Si invaden a Irán, o la bombardean a Irán, Irán suspendería sus envíos de petróleo. Bueno, si eso ocurriera, el precio del petróleo, que ya casi llegó a 100 este año, llegó a 80 por allá hace dos o tres meses, pudiera llegar a 200 dólares el barril. Y ese galón de gasolina, que ustedes pagan a 8 dólares, a lo mejor llegaría a 20 dólares. ¿Y quién va a poder pagar eso? Solo los ricos. Por eso es que es tan importante que los gobiernos del mundo, en vez de estar peleando, en vez de estar haciendo planes de invasión y de agresión, nos sentemos a conversar como hermanos, como compañeros, a buscar mecanismos de entendimiento, a buscar mecanismos de cooperación. El día, yo le pido a Dios que algún día esto ocurra, y yo creo que es posible. Yo le pido a Dios, hermano, todos los días, una de las cosas que le pido es que algún día pronto, mientras más pronto mejor, el pueblo de Estados Unidos, elija un presidente con el que se pueda hablar, con el que se pueda trabajar, con el que uno pueda sentarse a conversar como hermano, que nos veamos como iguales, y no este caballero que tienen ustedes de presidente, que camina como, camina como, ¿cómo se llama el vaquero este? John Warren, John Warren, ya sabes, soy John Warren. Y no tienen la más mínima idea ese caballero no tiene la más mínima idea de lo que es la política. Él llegó ahí por ser hijo de papá, lo fueron llevando, fue un alcohólico, ustedes tienen de presidente un alcohólico, es la verdad, me duele decirlo, pero es la verdad. Es un alcohólico. Y un hombre enfermo, acomplejado, pero muy peligroso, porque tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Tiene mucho poder. A mí me han dicho, desde anoche, yo ayer dije que él era un diablo, bueno, sí, es un diablo, yo creo que es un diablo. Ahora, me han dicho, anoche, anoche me han dicho, bueno, que cuidado, porque me pudieran matar. bueno, yo, yo estoy en manos de Dios, yo no tengo miedo, en verdad. Dios sabrá lo que aquí va a pasar. Solo Dios sabe. Ahora, lo más importante es que viva un mundo mejor y que el mundo se libre de estas amenazas, que en verdad son una amenaza para la vida en el mundo. Ahora, yo sí creo que Dios nos va a ayudar a que el pueblo de los Estados Unidos, más pronto que tarde, elija un buen presidente. Elija una persona, oye, transparente, inteligente, estadista, que se comprometa con la vida. Qué bueno sería un gobierno venezolano haciendo un convenio energético con un gobierno de los Estados Unidos. Un convenio de cooperación como tenemos con Brasil, con Argentina, para ayudarnos mutuamente. Un convenio en materia de salud, de educación, ¿cuándo nos gustaría? Ahora, mientras tanto, hace ya casi dos años nosotros decidimos y sobre todo impulsado por el desastre de New Orleans del año pasado, Catrina, impulsado por ello, nosotros, yo le comentaba al presidente decir, mira, nosotros no podemos esperar, nosotros podemos ayudar a algunas comunidades pobres en Estados Unidos, sobre todo porque aquí tenemos un conjunto de instalaciones y de activos que son venezolanas, la empresa Citgo, una empresa con ocho refinerías, ahora vendimos una, siete refinerías, y bueno, no sé cuántos terminales de embarque de combustible y puertos, oleoductos, y abastecemos a más de diez mil estaciones de combustible de costa a costa en los Estados Unidos, en fin, y ahí se refinan casi dos millones de barriles diarios de petróleo, y esa empresa anteriormente no le daba ganancias a Venezuela, siendo Venezuela dueña de la empresa, ahora no, ahora sí nos está dando una ganancia, y nosotros no estamos regalando nada, solo estamos siendo coherentes con nuestro pensamiento, de esa misma ganancia que la empresa Citgo está obteniendo por sus operaciones en Estados Unidos, traemos petróleo, lo refinamos, lo vendemos aquí, y distintos combustibles, de esa misma ganancia, una parte se está transformando en este mecanismo de cooperación con las comunidades indígenas de Alaska, con las comunidades pobres de algunas ciudades como Nueva York, como Chicago, Boston, y este programa nosotros creemos que el año pasado hicimos una primera prueba, fue como el proyecto piloto, y fue muy exitoso el proyecto piloto, muy exitoso, yo por acá tengo algunas cifras, ya Félix Rodríguez las comentaba, el año pasado, fue 2005, 2006, volumen comprometido de heating oil, ya viene el invierno, ya viene el invierno, así que el año pasado comprometimos 40 millones de galones, 40 millones de galones del combustible de calefacción, en Massachusetts, Bronx, Maine, tribus indígenas, Maine, Rhode Island, Philadelphia, Vermont, Delaware, Harlem, New York, Connecticut, y estamos donando a los refugios, estamos vendiendo con un descuento, un poco más barato, un poco más barato que es apreciable el descuento, 40% a las comunidades pobres, 40% de descuento, y en el caso de los refugios, no cobramos nada, es una donación, son en los refugios, 208 mil galones, en 104 refugios, 42 mil 500 personas, en fin, eso benefició a 180 mil hogares, en el programa 2005-2006, ahora bien, en abril de este año nos visitó en Caracas una delegación de vecinos, y estuvimos allá conversando, y ellos me pidieron que yo considerara la posibilidad de que este año se repitiera el programa, estaban preocupados porque ellos pensaban que era por un año, o que por los constantes enfrentamientos verbales, y las agresiones del gobierno de Estados Unidos con nosotros, y lo que nosotros respondemos y decimos, ellos pensaban que eso se iba a suspender, y fueron preocupados porque me decía una señora, decía llorando allá, que ella solo gracias a este programa, bueno, pudo mantener su empleo, y pudo mantener a sus hijos estudiando en el invierno, porque si no, no hubiera podido, hubiera pasado una situación muy difícil, o los refugios de ancianos, o de inválidos, etcétera, así que yo, después de revisar las cifras, y muy feliz del éxito del programa, y quiero reconocer en Félix Rodríguez, y en nuestro embajador Bernardo Álvarez, y todos los equipos de la embajada, y nuestros cónsules, la cónsula en Nueva York, y todos los equipos nuestros, y nuestros embajadores, Arias Cárdenas, y todo el equipo de Citgo, y a todos los amigos que han colaborado con nosotros, pastores de las iglesias cristianas, líderes sociales, Danny Glover, han contribuido, Joe Kennedy, empresas privadas estadounidenses, que han estado cooperando, gracias a todos, porque gracias al apoyo de todos el programa ha sido un éxito este programa 2005-2006, y hoy, hoy, pues yo, aquí, en este sitio tan especial, y aquí en esta comunidad tan especial, he venido a anunciar la renovación del programa como lo habíamos prometido en Caracas, hemos estado trabajando en estos meses, en estos meses, y ahora se amplía a 18 estados, y ya no son 40 millones de galones, sino que son 100 millones de galones disponibles para este año, estamos más que duplicándolo. Y ya no serán 181.000 familias beneficiadas, sino 459.000 hogares beneficiados con el programa. Aquí tengo la lista de los lugares donde vamos a activar el programa de heating oil, en algunos casos donaciones, en otros ventas con descuento, ventas directas a las comunidades, por ejemplo, el caso de la comunidad aborigen indígena de Alaska, es una venta directa a ellos, y ellos se encargan de distribuirlo, tienen un propio sistema de distribución, que es otra cosa que nosotros queremos impulsar Félix, facilitarle a las comunidades mecanismos de distribución, que no dependan de la distribución privada, que se vayan poco a poco liberando en cooperativas, mecanismos, pequeñas empresas comunitarias, que puedan distribuir el combustible. Como en Venezuela lo estamos haciendo, allá hemos hecho unas cooperativas, y ahora hay muchos venezolanos que antes eran choferes de una gandola, pero privada, ahora son dueños en cooperativa de la gandola, y eso baja mucho los costos, baja los costos porque no hay el intermediario capitalista que siempre busca una ganancia, y esto en el fondo es la esencia de nuestra revolución bolivariana, algunos me llaman a mí el tirano, bueno, allá ellos, allá ellos, nosotros lo que estamos haciendo en Venezuela es transfiriéndole poder al pueblo, transfiriéndole poder a los pobres, porque yo tengo una muy profunda convicción para acabar con la pobreza, con la miseria, hay que hacer muchas cosas, pero la más importante es darle poder a los pobres, porque ellos mismos van a acabar con la pobreza, que cargan a cuesta, no se trata de darles migajas, no se trata de darles como una limosna, no, hay que darles poder, el primer poder es la conciencia, y la conciencia es el conocimiento, por eso la educación es tan importante, pero hay que darles también poder de tecnología, conocimiento tecnológico, herramientas, maquinarias, bienes de producción, para que ellos produzcan, para que ellos salgan de abajo progresivamente, apoyarlos en todo cuanto se pueda, esa es la misión de un gobierno, apoyar a su pueblo, lo dijo Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, el gobierno por el pueblo, y el gobierno para el pueblo, no el gobierno para una minoría, que se enriquece y el pueblo se empobrece, eso no es democracia, eso no es democracia, eso es tiranía, eso si es dictadura, pero disfrazada de democracia, en Venezuela está en marcha una verdadera democracia, haciendo una revolución con la democracia, y en la democracia, bueno, aquí están los lugares, Massachusetts, New York City, Maine, Rhode Island, Pennsylvania, Vermont, Delaware, Connecticut, tribus indígenas, más de 220 tribus de los estados de Alaska, Minnesota, están incorporándose al programa, Washington, D.C., Alaska, Maryland, Virginia, New Jersey, Indiana, Michigan, Wisconsin, y 10 millones de galones de contingencia para donaciones a los refugios, en total son 100 millones de galones y 459 mil hogares que van a ser beneficiados. Aquí tengo hasta el mapa, el mapa. Ahora, este programa de suministro de combustible de calefacción a comunidades de bajos ingresos, ¿no?, arranca desde hoy mismo, desde hoy mismo comenzamos a montar la logística, Félix, la logística para cumplir al máximo las metas, porque ya viene pues el invierno, ya vienen los meses fríos, esos meses duros para ustedes, de noviembre, diciembre, enero, hasta febrero, como ya nos decía nuestro amigo, líder indígena, las temperaturas por debajo de cero, mucha gente pobre muere de frío, lo sabemos, en Estados Unidos ha crecido mucho la pobreza, mucho ha crecido la pobreza, y es ahí donde ustedes deben preguntarse, bueno, ¿y qué hace el gobierno de Estados Unidos gastando miles de millones de dólares en Irak? ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos gastando miles de millones de dólares en Irak? o en muchas otras partes del mundo, en su empeño de ser los dueños del mundo, no lo van a lograr, y eso es lo que nosotros denunciamos, yo tengo que en esto ser reiterativo, porque a mí se me quiere presentar como enemigo de los Estados Unidos, y ustedes ven los grandes noticieros, el enemigo de los Estados Unidos, y además está aliado con Castro, otro enemigo, y con Amadinellá, otro enemigo, todos somos enemigos, y nos ponen la etiqueta de enemigo para justificar después cualquier cosa, engañando al pueblo de los Estados Unidos, nosotros somos amigos de ustedes, y ustedes son nuestros amigos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos manipular, nosotros somos enemigos del imperialismo, como estoy seguro que ustedes también son enemigos del imperialismo, como lo ha sido mucha gente aquí en Estados Unidos, anoche estábamos disfrutando de la compañía y del discurso y las palabras de ese grande hombre estadounidense, de ese grande luchador social por la justicia, por los derechos humanos, Harry Belafonte, estuvo con nosotros anoche Harry Belafonte, hoy tenía que viajar esta mañana, anoche hablamos un rato, me dijo que pronto volvía por Caracas, bueno, casi 80 años tiene Harry ya, batallando por ustedes y sobre todo por los afrodescendientes, pero es por todo el pueblo de los Estados Unidos, porque el que batalla por los afrodescendientes está batallando por la igualdad, y está batallando por todos, las batallas que nosotros damos en el mundo contra el imperialismo son también por el pueblo de los Estados Unidos, porque el futuro del pueblo de los Estados Unidos está intrínsecamente unido al futuro de los pueblos del mundo. Pudiéramos incluso decirlo de esta manera, como una vez lo dijo una insigne mujer argentina, revolucionaria, entregada con pasión a su pueblo, ella se llamaba Evita Perón, ustedes la ustedes conocen sobre ella, estoy seguro, Evita Perón, ella una vez lanzó una frase porque Estados Unidos amenazaba a Argentina cuando era el general Perón el presidente el gobierno de Estados Unidos ustedes saben que ha hecho mucho daño en América Latina muchos gobiernos de los Estados Unidos invasiones, agresiones, asesinatos, ha sido terrible esto, es terrible y yo anoche comentaba que hablar con estadounidenses de estos temas para mí no es fácil por respeto a ustedes pero es la verdad es la verdad y ustedes es necesario que despierten a la verdad y que ayuden a despertar a cuantos puedan por las calles de Nueva York por las calles de Washington por las calles de todos estos pueblos que despierte el pueblo de los Estados Unidos para bien de la humanidad para bien de ustedes mismos Eva Perón en alguna ocasión dijo o esta patria es libre Argentina o la bandera flameará sobre sus ruinas queriendo decir que Argentina que habría Argentina para todos en libertad o no habría Argentina para nadie esa expresión de Eva Perón pudiéramos extrapolarla al mundo entero sin exagerar aquí habrá mundo para todos o no habrá mundo para nadie y nosotros queremos que haya mundo para todos que podamos vivir aquí como anunció mi señor en el reino de Dios aquí en la tierra el reino sí pero de la igualdad del amor de la justicia de la confraternidad es posible eso yo creo que sí es posible claro que es posible si a nosotros los humanos nos mueve la conciencia aquí no puede imponerse Caín aquí tiene que imponerse es la vida aquí no puede imponerse el demonio tiene que imponerse Dios el sueño de los hombres y las mujeres libres y hermanos un mundo de iguales un mundo de justos en el libro que yo recomendaba ayer en Naciones Unidas que se los recomiendo en verdad de ese gran escritor norteamericano muy crítico muy crítico muy consciente hegemonía o supervivencia gracias Noam Chomsky hegemonía o supervivencia Chomsky plantea en este libro lúcido y profundo bueno que si se consolidara la hegemonía de la élite que gobierna Estados Unidos en el mundo pudiera acabarse la especie humana no hay exageración aquí incluso el cita alguna hipótesis aquí está hace unos años dice Chomsky una de las grandes figuras de la biología contemporánea Ernst Mayer publicó sus reflexiones acerca de las probabilidades de éxito en la búsqueda de inteligencia extraterrestre las expectativas le parecían muy reducidas su razonamiento se fundaba en el valor de adaptación de lo que denominamos inteligencia superior esto es la forma específicamente humana de organización intelectual Mayer calculó en unos 50 mil millones fíjense bien 50 mil millones el número de especies que han existido desde el origen de la vida de entre las cuales solo una de 50 mil una alcanzó el tipo de inteligencia necesario para establecer una civilización nosotros pues una en 50 mil especies desde que apareció la vida los peces los lagartos la serpiente el mono etcétera salimos nosotros única especie capaz de organizar intelectualmente no formas superiores de inteligencia y organizar bueno una civilización aun cuando las hormigas tienen también organizado sus cuevas y los bachacos también y las abejas tienen su como se llama sus panales tienen sus formas de vida y usted ven los pajaritos que ponen sus nidos pero la inteligencia de ellos supuestamente es inferior a la nuestra supuestamente nadie sabe supuestamente nosotros somos inteligentes que un pajarito pero a veces pareciera que no tirar una bomba atómica sobre una ciudad es eso inteligencia o es barbarie lanzar sobre Iraq toneladas de bombas misiles y cohetes de todo tipo hacer aviones invisibles para que nadie los vea y cuando nadie se dio cuenta desapareció fulminados por un rayo hacer bombas llamadas inteligentes que son guiadas desde lejos para que penetren por la puerta de un lugar y acaben con todo que no quede ni ceniza utilizar bombas o armas de química como usaron en faluya para matar toda forma viviente o agarrar unos aviones y estrellarlos llenos de pasajeros contra las torres de central de como se llama las torres gemelas eso es barbarie pues el diablo compadre si esa es la barbarie ahora fíjense esto por eso estoy leyendo la página primera del libro y vean como empieza este libro la primera página de este libro vean ya como empieza es apasionante este libro y es profundo y puede dar la clave para salvar la humanidad puede ser una clave una de muchas que debe haber sin duda entonces dice este hombre una sola alcanzó el tipo de inteligencia necesario para establecer una civilización y ello ocurrió muy recientemente quizá hace 100 mil años quizá hace 100 mil años que surgió nuestra especie hoy vi en prensa por ahí una noticia que consiguieron los restos de una niña de hace 3 mil años no sé dónde en África es muy antigua bueno solo hace 100 mil años ese tiempo es nada comparado con los millones de años de la existencia del universo está generalmente aceptado que solo sobrevivió un grupo reproductor y que todos nosotros descendemos de él Mayer este biólogo especuló que la modalidad humana de organización intelectual podría no haber sido favorecida por la selección natural la historia de la vida en la tierra escribió refuta la idea de que es mejor ser listo que estúpido al menos a juzgar por el éxito biológico fíjense ustedes los escarabajos y las bacterias por ejemplo son infinitamente más capaces que los humanos en términos de supervivencia entonces él dice que a lo mejor es que la selección se equivocó y nos escogió a nosotros en vez de los escarabajos porque los escarabajos es la especulación del científico apuntó también de manera algo ominosa que la esperanza media de vida de una especie ronda los cien mil años y nosotros ya vamos por cien mil años estamos entrando en un periodo de la historia humana que podría dar respuesta a la cuestión de si es mejor ser listo que estúpido la perspectiva más esperanzadora es que dicha pregunta quede sin respuesta en caso de recibir una respuesta definitiva esta solo podría ser que los humanos fueron una suerte de error biológico que se sirvieron de los cien mil años que tenían asignados para destruirse a sí mismos y de paso destruir muchas otras cosas yo me niego a aceptar esto yo creo que tiene razón cristo cuando dijo que el hombre es el alza el alfa y el omega el comienzo y el fin nosotros los humanos el ser humano pero sin embargo estamos amenazados estamos amenazados entonces dice Chomsky que en este mundo de hoy hay dos superpotencias dos superpotencias a ver cual se impone sobre la otra la una bueno es el imperio estadounidense esa es una superpotencia que trata de imponerse al mundo y la otra es el mundo somos nosotros pues la humanidad y él dice que solo la salvación de la humanidad está en la humanidad misma en nosotros mismos de que seamos capaces de detener a la bestia y de derrotarla de derrotarla y yo si creo que es posible yo si creo que es posible y en eso el pueblo de Estados Unidos tiene una tarea muy importante para dársela como regalo a la humanidad desde dentro desde dentro de la bestia derrotarla y liberar esta gran república como la llamó Mark Twain y que haya aquí una verdadera libertad igualdad fraternidad un amor y que tengan ustedes unos gobiernos dignos de la profundidad del alma norteamericana de estos aborígenes norteamericanos de los jóvenes norteamericanos de los pensadores norteamericanos de los poetas norteamericanos de los artistas norteamericanos como dijo Martin Luther King I have a dream del sueño de una gran república pido a Dios porque ese día llegue pronto que aquí nazca la gran república norteamericana de la humanidad para que vivamos todos en paz y como hermanos yo creo que eso es posible mientras tanto impulsemos este programa que es una modesta contribución de todos nosotros de todos ustedes al nacimiento de un mundo nuevo y mejor al nacimiento de un mundo de justicia y de igualdad aquí en Montes de los Olivos aquí en el corazón de Harlem aquí en Nueva York esta ciudad que queremos tanto aquí en Norteamérica pido a Dios y a mi señor que así sea un fuerte abrazo fraterno de afecto de afecto sincero y de hermandad muchas gracias hermanos amigos esta ha sido la intervención del primer mandatario nacional en el acto de lanzamiento del programa de combustible de calefacción para las comunidades pobres e indígenas de los Estados Unidos nosotros vamos a despedir este contacto gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención